hola qué tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno este es un vídeo un poco ladrilludo pero fue a petición de ustedes y creo que es una información bastante importante y que nos va a servir a todos para la situación que tenemos actualmente y como ha habido tanta confusión algunas personas no tienen claro qué es esta ley o qué va a pasar es un tema ladrilludo pero hay que hablarlo así que prepárense un cafecito y o tómense un té lo que sea y prepárense porque este vídeo va a ser un poco más largo de lo normal porque es un tema bastante extenso para hablarlo y voy a empezar haciendo una aclaración y es que yo no soy una persona que sepa de leyes no soy abogado simplemente soy un ciudadano que le gusta leer las leyes que salen en su país y más aún cuando estas leyes afectan una actividad que yo desarrollo y en este caso ese leyes así que vamos a lo que nos incumbe en este vídeo y es hablar de la ley 21 97 espero que preparo acá el documento este es un vídeo un poco más relajado así que me voy a trabar hablando lo que sea pero lo importante es que lo hablemos así que vamos a empezar esta es la ley número 21 97 que salió el 25 de enero del 2022 de este año y pues básicamente esta ley lo que tiene son las normas para la seguridad ciudadana eso es en general y vamos a bajar si se si quieren leer de esta ley se lo recomiendo trae muchas cosas que incumben nos incumben a nosotros como ciudadanos y pues es bueno a veces leer todo este tipo de cositas en esta ley está el título número 4 donde habla de la fabricación importación exportación comercialización y porte de armas elementos dispositivos menos letales accesorios partes y municiones esos títulos larguísimos que les gusta poner a todos los que trabajan en leyes pero pues son importantes y son importantes porque abarca muchas cosas entonces vamos aquí en el capítulo 1 hablan de el ámbito de aplicaciones permisos y competencias se los resumo básicamente esto aplica para todas las personas en el territorio nacional personas naturales y jurídicas listo ahora vamos en el artículo número 26 voy a pasar así cosas que no sean relevantes porque es muchísima información y tampoco quiero llenarlos y quiero ir muy muy al punto de lo que nos compete a nosotros como jugadores de airsoft entonces vamos a ver en el artículo 26 ya habla de que se les va a conceder un permiso el estado va a conceder un permiso a los particulares para el porte de las armas y elementos menos letales ahí incluyen accesorios munición vale y todo esto va a ser a través de la dcc ae unas siglas bastante largas pero bueno esa va a ser la entidad o la institución o lo que sea que vaya a ser que va a conceder los permisos o sea el estado a través de esa institución va a conceder los permisos listo en el artículo 27 habla de las competencias y es básicamente quién va a poder incautar y decomisar estos elementos y ya sabemos quiénes es toda la fuerza pública va a poder incautar o decomisar aquí hago la aclaración y para que lo tengan presente sin alguna situación que tengan con la fuerza pública les recuerdo que un uniformado solamente puede incautar y debe entregar el acta de ese procedimiento no puede decomisar porque la la incautación es temporal la cuando te decomisa es para siempre sí entonces el uniformado solamente puede incautar y decomisar ya es un juez o un fiscal ya es en otro tipo de escenarios eso es lo único que tengo que hablar acá en el artículo 27 y pasamos el artículo 28 28 ven que si me trago pero bueno a este vídeos para eso no me importa que me trago sigamos hablando en el artículo 28 tenemos la definición y clasificación esto es importante porque bueno más que todo la clasificación la en la definición habla de que que son las armas y elementos dispositivos menos letales bueno que y veamos la importancia de poder leer las leyes de una manera analítica aquí ya habla que esas armas esos elementos o dispositivos menos letales tienen un fin y cuáles es controlar una situación en específico y esa situación la va a controlar sobre personas o grupos de personas generando incomodidad física o dolor esa parte es importante sigamos los accesorios de las armas bueno ahí ya lo define como que son elementos auxiliares y que no funcionan o tienen que estar en conjunto con su parte principal para poder funcionar hay lo que nos sirve saber que digamos nuestras miras nuestros láser linternas y demás que usamos en nuestras réplicas pues ya van a estar incluidos en esto partes de armas elementos bueno ahí vienen siendo como los repuestos los motores bueno ese tipo de cosas la munición ya sabemos que es esto las vivis 6 milímetros de pvc ahora vamos con la clasificación hay dos grupos para clasificar los de energía cinética que son las traumáticas básicamente y donde entramos nosotros que son las neumáticas o de aire comprimido que utilizan como fuerza impulsora del proyectil la originada por la expansión de un gas comprimido aquí quiero irme a este otro documento que es de la only red que es como una filial de la ONU si no estoy mal y aquí ya hablan vamos vamos a ver que es la primera vez que nos nombran y ellos definen esto como energía neumática y es una definición parecida a la que tenemos en nuestra ley que utilizan aire comprimido como fuerza propulsora y son de no son denominadas también de aire comprimido o eso según su funcionamiento se distingue entre mecánicas con motor eléctrico o aquellas que emplean CO2 esta esta definición me parece más concreta y más acertada que la que tenemos en la ley pero viene siendo la misma energía neumática es decir si estamos dentro de esta clasificación de eso no hay duda ahora vamos al artículo número 29 del capítulo 3 que ya habla del registro regulación porte pérdida y disposición final de estos elementos que son nuestras réplicas pero todavía no tenemos claro si nosotros como airsofters vamos a tener que hacer este registro y ya lo vamos a ver más adelante y mira acá pasamos al artículo número 32 y esta es una parte súper importante como han visto en todo lo que hemos hablado no hay nada que hable de transporte solamente de porte y en el artículo 32 definen el porte de armas elementos y dispositivos menos letales que se entiende por porte de armas y elementos y dispositivos menos letales la acción de llevarla consigo o su alcance es decir conmigo es que yo la lleve en la perretina de mi pantalón en la correa oculta en una piernera a la mano significa no sé si voy en el carro que la tenga debajo cargada con el proveedor puesto si a la mano cuando hablan de que esté al alcance quiere decir que solamente con estirar mi mano o estirarme un poco voy a poder acceder a ella y voy a poder utilizarla es esas dos cosas que esté al alcance significa que la puedo tomar y la puedo utilizar listo y esta parte también es importante dice para defensa personal con el respectivo permiso expedido por la autoridad competente es decir aquí están hablando que este registro lo deben hacer las personas que quieran portar y ya definimos que es portar las armas o elementos y dispositivos menos letales entonces para defensa personal acá lo dice para defensa personal con el respectivo permiso esta es la parte importante que dice para defensa personal nosotros no utilizamos nuestras réplicas en el airsoft para nuestra actividad lúdico deportiva no la utilizamos para defensa personal teniendo en cuenta esto nosotros no tendríamos que tramitar este permiso y ya vamos a y aquí yo creo que varios se me van a echar encima y si comenten y digan lo que piensan en los comentarios que esto es también una retroalimentación para todos pero es que yo no me lo estoy inventando yo lo estoy leyendo de la ley y es literal lo que dice para defensa personal yo no utilizo mis réplicas para defensa personal el que lo quiera hacer y quiera llevar sus réplicas en el carro en una piernera donde sea y la quiera portar en los lugares que se puede portar tiene que tramitar el permiso pero yo como jugador de airsoft que utilizo mi réplica para mi actividad lúdico deportiva no lo voy a tener que hacer listo ahora los permisos ahí es muy claro y dice que es para defensa personal esto de los permisos básicamente no nos incumben a nosotros pero igual vamos a tocarlos dice en el capítulo número 4 de permisos habla de permiso la autorización que el estado concede a través de esta entidad a las personas naturales o jurídicas el porte de armas elementos y dispositivos menos letales así como su importación exportación y comercialización si ustedes quieren sacar ese permiso solamente se le va a otorgar el permiso de llevar un arma menos letal y pues va a durar tres años ese permiso bueno vamos en el capítulo número 5 en el artículo 37 nos hablan de las prohibiciones y básicamente acá tenemos que las rifas de réplicas porque igual si estamos incluidos dentro de dispositivos menos letales accesorios partes y municiones está prohibido las modificaciones bueno acá es un enredo un poco porque claro cambiar un motor cambiar un resorte cambiar un pistón cambiando viene siendo como un reemplazo siento que ellos a lo que se refieren con estas modificaciones de nuestros dispositivos menos letales se refiere más a que cambie su propósito si que fue diseñada para airsoft y terminó siendo una réplica de fogueo no sé alguna vaina así si es un ejemplo no tengo ni idea si eso se puede hacer ni me interesa la verdad a ese tipo de modificaciones se refieren ellos el porte compra venta o uso de armas elementos dispositivos menos letales accesorios partes y municiones por parte de menores de edad y bueno acá sí siento que afecta un poco porque a diferencia de los otros artículos y numerales aquí ya habrá de porte de compra venta o uso de armas dispositivos y dispositivos menos letales o elementos menos letales entonces claro al utilizar la palabra uso ya nos hace como ver de que claro un menor de edad jugando airsoft está usando la réplica entonces siento que ahí ya hay una prohibición para menores de edad en el airsoft y en este otro punto habla de que estos dispositivos menos letales tampoco van a poderse utilizar por personas que se encuentren en investigaciones penales o presenten antecedentes básicamente cualquier persona que tenga un pasado judicial sucio pues no va a poder portar no comprar o usar armas bueno no hablemos de armas hablemos de dispositivos menos letales que lo que nos compete a nosotros de airsoft o paintball que viene siendo lo mismo en este caso bueno eso en cuanto a las provisiones como ven sí sí hay una afectación en este tema para las personas que tienen antecedentes que me parece muy bien y para el tema de menores de edad que bueno no sé ahí no estoy tan de acuerdo pero bueno siento que ahí ya hay una provisión directa para que los menores de edad en colombia no puedan jugar airsoft ahora vamos al título número 5 que habla de las normas que modifican y se adicionan a la ley 1801 del 2016 que es del código nacional de seguridad y convivencia de ciudadana de la policía nacional de colombia y aquí habla de estos dos numerales que nosotros como jugadores de airsoft siempre hemos tenido presente que están en el artículo 27 del capítulo 1 del título número 3 y que habla de portar armas elementos cortopunzantes o semejantes o sustancias peligrosas en áreas comunes o lugares abiertos al público que son áreas comunes y lugares abiertos al público áreas comunes son como un parque como las calles las carreteras donde básicamente te puedas encontrar con cualquier otra persona que no conviva contigo básicamente eso es un área común o lugares abiertos al público un centro comercial también aplica es un lugar abierto al público un cine también bueno hay un montón de ejemplos y en este caso habla de que se setúa a quienes demuestren que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta para su actividad deportiva oficio, profesión o estudio entonces eso quiere decir que claro nosotros en realidad como jugadores de airsoft nunca vamos a portar nuestras réplicas o sea no hay necesidad las portamos en el campo de juego y las transportamos debidamente en nuestros estuches como debe ser hasta el campo de juego entonces bueno pero pues la parte que nos sirve acá es que habla de una excepción que dice se setúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva eso como se hace mostrando el documento de importación si estás afiliado a un club presentar un carnet de dicho club que no es obligatorio pero es un respaldo que te puede ayudar y la factura de compra de esa réplica esos básicamente los documentos que te va a pedir un policía obligatorios el documento de importación y la factura de venta y que te sirven como un respaldo el carnet de tu club pasamos al numeral número 7 de esa ley que básicamente en estos numerales no se modificaron mucho en la ley 2197 y los estoy leyendo de la ley anterior bueno aquí habla ya de portar armas neumáticas lo mismo en lugares abiertos al público donde se aglomeren las personas un concierto en una iglesia demás o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes aquí hay un punto muy importante y es que tenemos que ser conscientes y aquí va un apunte para todos los organizadores de eventos de Airsoft en Colombia y es que no podemos seguir permitiendo que donde haya un evento de Airsoft haya algún alguna bebida embriagante ah que es que una cervecita para la sed que no sé qué no no o sea evitémoslo completamente ah que sí que es con una cerveza no estoy embriagado sí pero o sea está la opción está la posibilidad de que sí se puedan embriagar y he visto casos donde llegan borrachos a jugar donde aprovechan las partidas nocturnas para emborracharse en la noche cagarse la partida de los otros al otro día porque están borrachos no se despiertan temprano y bueno o sea este tipo de cosas no se pueden presentar es increíble que pasen en realidad entonces esto es un recordatorio porque esto está desde hace rato y es más así no estuvieran una ley del Código Nacional de Policía es que así debería ser en los eventos de Airsoft no puede haber alcohol así de simple o bebidas embriagantes en general entonces ya leídas esos numerales de la ley anterior vamos a ver aquí qué más se adicionó entonces bueno en el artículo 27 bueno habla más o menos de lo mismo en comportamientos que ponen en riesgo la vida integridad el numeral 4 habla de amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio y lo subrayé porque puede caber en que una persona jugó Airsoft se tomó sus traguitos y luego tuvo un problema donde se estaba tomando las cervezas y sacó su réplica a amenazar a otras personas eso tampoco se puede hacer eso una hasta obvio pero imagínense lo tienen que poner en una ley para que la gente deje de hacerlo entonces aquí es otro punto que hay que resaltar el numeral 6 que es básicamente lo mismo y sigue teniendo que se exceptúan a quienes demuestran que tales elementos o sustancias constituyen herramienta una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio nos sigue favoreciendo este numeral el 7 y el 6 entonces acá en el numeral 8 esto sí creo que lo adicionaron habla de las modificaciones que no puedes modificar tu réplica para convertirla en otro tipo de elemento que para lo que fue diseñado que es para bugar airsoft portar armas y dispositivos menos letales sin permiso de la autoridad competente pero esto va a aplicar uno para las personas que quieran sacar el permiso de porte y dos dentro de un año o bueno menos de un año para el siguiente año después de enero va a aplicar este numeral el numeral 9 y acá esto también es importante así como no puede existir el alcohol o cualquier bebida embriagante creo que es lo mismo pero bueno hagamos la aclaración así como no puede existir estas bebidas embriagantes en los eventos nacionales tampoco puede existir elementos perdón sustancias psicoactivas ilícitas o prohibidas en los eventos no puede ser posible que haya gente que fume marihuana en los eventos o no puede ser posible que haya gente que llegue bajo las influencias de estas sustancias eso es algo inadmisible en una partida de ersos y pues bueno ya les quito la pantallita de las leyes porque es bastante tediosa lo sé a mí pues tampoco es que me agrade mucho leer todo esto tan técnico pero bueno hay que hacerlo bueno y ya a modo de resumen básicamente volvemos a que no tenemos que hacer el registro de nuestras réplicas si las queremos seguir usando como elementos deportivos o lúdico deportivos en nuestras partidas de airsoft si tú quieres portar tu réplica para defensa personal en los lugares que puedes portarla y que ya los hablamos tramita el permiso si quieres portar tu réplica en la guantera cargada para tu defensa personal tramita el permiso si quieres llevarla no sé en tu cinturón en algún lugar de fácil acceso cargada tramita el permiso si lo que quieres es jugar airsoft si lo que quieres es transportar tu réplica desde tu casa o desde el punto donde estés hasta el campo de juego y utilizar esa réplica en esas zonas no tienes que tramitar el permiso porque básicamente en ninguna parte de esta ley habla de que para transportar tengas que tener el permiso habla que para portar y ya sabemos que portar es la acción de llevar consigo o a su alcance estos elementos o dispositivos menos letales para defensa personal es literal lo que dice la ley para defensa personal y te debes tener el permiso nosotros no utilizamos nuestras réplicas para defensa personal nosotros las utilizamos para jugar que queremos divertirnos pero ahora más que nunca tenemos que tener claro todos estos temas legales básicamente lo que ya les dije si van a querer portar sus réplicas sacan el permiso si van a querer seguir jugando Airsoft solamente no tienen que tramitar ese permiso ustedes dirán bueno este man porque no votó ese dato al comienzo del video y hacía este video de 10 minutos no porque quería mostrarles que yo no me estoy inventando nada de esto yo no estoy sacando opiniones de esto yo solamente les estoy prácticamente leyendo la ley literalmente se las estoy leyendo y estoy sacando todo lo que les estoy diciendo está textualmente en la ley así que bueno díganme ustedes que opinan acerca de este tema déjenlo en los comentarios y nos vemos en un próximo video chao